El envío de Cerro, Papa, tira el bloque, está Óbolo por fin. El centro de Papa que amaga, marca encima, el centro de Papa, arriba, Óbolo... ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez, Mauro, Óbolo alguna iba a tener ese delantero gladiador gigante de área! Un centro espectacular de Papa y Óbolo, se la tiró por arriba pinchadita a Rafael y Vélez gana. 1 a 0 en Liniers, gol de Mauro, Óbolo contra el Santos. Miren eso, Óbolo toca y va a buscar, Cerro es el que con ese pase que parece intrascendente, rompe la defensa, rompe el cerrojo defensivo tan estricto que propone Santos. Santos, luego Liga Vélez, porque Cerro rompe la defensa, Papa hace todo bien, le cuesta mucho desbordarlo el ano y hay un desvío en el ano que levanta la pelota y deja la pelota servida. ¡Gol!